Continúan los maltratos y agresiones tanto físicas como verbales en contra de las mujeres. Este caso es en especial, se trata de Dayana Cárcamo, la compañera sentimental de John Jairo Arrieta, un funcionario de la Armada Nacional, quien ordenó a su hermano cobrarle una supuesta infidelidad de su mujer. Estaba a las 11 de la noche, la madrugada del viernes, donde mandé a comprar a un vecino una carne y automáticamente nos pasaron dos minutos cuando entró mi cuñado en el momento, Simón José Arrieta y me dijo que qué hacía ese hombre esa hora ahí y cogió un abanico, me lo reventó todo encima y con el tubo me dio y me maltrató toda, me partió la cabeza, me partió el tabique, la nariz y con un cuchillo me hizo una cicatriz en la pierna, no tuve defensa de nadie. Para agravar la situación, Dayana afirmó que tras el llamado a la Policía Nacional, ésta llegó a atender al agresor, mientras ella continuaba recibiendo golpes por parte de su cuñado, quien tenía la orden de asesinarla. Llegó la policía y lo auxiliaron a él, lo rescataron a él, le dieron agua de azúcar a él, todas las comodidades y la seguridad y la escolta, lo escoltaron fue a él hasta su casa y a mí me dejaron sola en mi casa tirada, sin ayuda, sin darme los primeros auxilios. ¿Tu esposo qué dices al respecto? En el momento lo llamaban y decía que me matara. El suboficial de la Armada Nacional deberá responder por los daños ocasionados a Dayana Cárcamo, además este tipo de actos y agresiones deben ser reprochadas en la sociedad.